Bienvenidos a Motodata, el canal enciclopedia de los Amos del Universo. Hoy, en esta entrega número 92, hablaremos de Whiplash, el Evil Warrior del mundo subterráneo. ¿Es un demonio? ¿Es una especie originaria de Eternia? Lo aprenderemos a continuación. Whiplash fue ideado por Colin Bailey, el diseñador misterioso del cual nunca he conseguido una foto. Creador de varios personajes hiper populares de la franquicia, como Gusoff, Trapshaw y Evil Lean, entre muchos otros. Originalmente sería llamado Lyserman, es decir, Hombre Lagarto, y no sería un Evil Warrior, sino un guerrero heroico. El diseño preliminar de Colin Bailey está fechado como julio de 1982. Podemos ver que empuña tres accesorios, una lanza, una antorcha y un hacha de batalla similar a la de Randman. Su concepto se traslada a la Biblia de He-Man, escrita por Michael Alperin para servir de guía a futuras adaptaciones de la obra, como series, películas y cómics. Esto es lo que dice de él. Lyserman, se mueve en silencio, rápido y tiene la agilidad de su homónimo. Trepa paredes perpendiculares y su dura piel de lagarto le brinda protección contra la mayoría de sus enemigos. Liz tiene un inconveniente. Todos los años muda su piel y se vuelve vulnerable a los ataques y completamente inútil para la batalla. Cuando pasa su etapa de prototipo, podemos ver que sus formas agresivas son reemplazadas por otras piezas que Mattel ya había fabricado, una contante muy común en Motu. Lleva piernas y pecho de Buzov, calzón de He-Man, brazos de Skeletor y empuña una lanza del rack de armas del castillo Grayskull. Las únicas piezas nuevas que incluye son su cabeza y su espalda con cola de lagarto. También vemos que el prototipo tiene una coloración diferente a su versión final. En su cross-sell o arte para venta cruzada ya lo podemos ver con su coloración final definitiva. Su nombre fue cambiado a Whiplash, es decir, Latigazo, y se lo cambió de bando. Ahora es un Evil Warrior. Whiplash salió a la venta en el año 1983 como parte de la Wave número 2, en pleno auge y furor de Motu. Su blister decía, Whiplash, el guerrero malvado que golpea con su cola. Como de costumbre, su carvac fue dibujado por el amo de los carvacs, el señor Errol McCarty, y decía así, Whiplash usa su golpe de cola para la perdición y la destrucción. Como curiosidad, podemos observar que en su carvac no aparece su cross-sell entre los integrantes de la Wave número 2. Esto es porque Tila, Manatarns, Beastman y Merman, personajes de la Wave 1, continuaban vendiendo increíblemente bien, y su espacio fue cedido para que sigan apareciendo ellos. Esto causó que su figura no sea muy demandada, y el exceso de producción ocasionó que salga a la venta en un triple pack de Evil Warriors, junto a Stinkor y Webtor, otras dos figuras que tampoco fueron populares en su época. Errol también realizó un dibujo para utilizar en el merchandising de la época, remeras, pijamas, tazas y cartucheras. En los minicómics originales, solo aparecen tres de ellos, y haciendo breves cameos. Su debut, y también su mejor aparición, se da en el grandioso minicómics llamado El Choque de las Armas. Esta historia la pueden ver completa en el video dedicado a Fisto. Allí aparece como uno de los guerreros malignos más fuertes de Skeletor, y le da una feroz paliza a Fisto. Casi lo mata, de no ser por la oportuna irrupción de He-Man, quien lo abate con un disparo de blaster. Sus colores en esta historia son los de una versión preliminar. Recordemos que muchos minicómics fueron a imprenta antes de tener el diseño final de la figura confirmado. Su segunda aparición se da en el capítulo llamado Mantena y la amenaza de la Horda Malvada. En este capítulo, Ordak ataca el Palacio de Eternos, y Whiplash aparece como uno de los hordianos, junto a Klawful y Spikor, que no aparece en la viñeta que elegí. Este error se da porque los hordianos son muy pocos, y Ordak necesitaba atacar el palacio, un lugar poblado de héroes. Podemos decir que es un error intencional para tratar de hacer el guión un poco más sólido. Su tercer y último cameo se da en la historia titulada Ordak, la venganza del líder despiadado. En este capítulo, los Evil Warriors y la Horda hacen una incómoda alianza para vencer a los guerreros heroicos. Sin embargo, las desconfianzas mutuas que se generan entre ambos grupos hacen que finalmente terminen combatiendo entre ellos. Whiplash se enfrenta al poderoso Grislor. En la serie animada de Filmation aparece encarnado en dos personajes diferentes. El primero es Lyserman, su forma primigenia. ¿Se acuerdan que al principio iba a ser un guerrero heroico? Bueno, Filmation lo dibujó tal cual el diseño de Colin Bailey. Sin embargo, consideraron que se veía demasiado amenazante, y simplificaron su forma para volverlo mucho más fácil de dibujar y para que se vea más amigable. Su segunda encarnación ya es como Whiplash, el Evil Warrior propiamente dicho. También fue simplificado y desprovisto de detalles. Aparece en el episodio titulado Para salvar a Skeletor, escrito magistralmente por Paul Dini. No es la amenaza principal de la historia, pero tiene una gran participación, ya que este es uno de los capítulos mejor escritos y más originales de la serie. Su guión es tan sólido que parece una mini película. Skeletor y Evil Lean realizan un ritual para abrir un portal a la dimensión oscura del mal e invocar a Shgora, el demonio más poderoso de los reinos oscuros. Skeletor comete un error, ya que pretende que el ser del mal lo sirva como su esclavo. Sin embargo, él tiene sus propios planes. Desde la oscuridad ha observado el plano de Eternia, y ahora él lo ha traído a la sede del mayor poder del universo, el que se esconde dentro del castillo Greyhound. Skeletor intenta detener al demonio, pero es demasiado poderoso, incluso para él. Su magia es inútil. Whiplash y Trapshaw intentan defender a Skeletor y Evil Lean, pero estos son capturados y atrapados dentro de un cristal, que drenará sus poderes, mientras que Whiplash es herido en el pecho. Shgora se dirige a Grayskull, mientras que un mal herido Whiplash se dirige al Palacio de Eternos a solicitar la ayuda del Rey Randor. Debido a la valiosa información que trajo, el Rey ordena que le salven la vida. Una vez recuperado, conduce a un grupo de héroes a la montaña serpiente. Deberán liberar a Skeletor para derrotar a Shgora. Los guerreros heroicos y los Evil Warriors forman una alianza para ir a pelear. Sin embargo, Skeletor planea traicionar a He-Man en cuanto tenga la más mínima oportunidad. Shgora ha logrado ingresar al castillo y se ha apoderado del trono. Los héroes y villanos lo distraerán, mientras que los hechiceros, Skeletor, Evil Lean y Sorceres conjuran un portal para devolverlo a la dimensión oscura. Cuando el monstruo es arrastrado, este toma a He-Man y también se lo llevará con él. Skeletor aprovecha para lanzar un hechizo de muro de fuego. Así sus amigos no lo podrán rescatar. Sin embargo, Orko logra rescatar a He-Man a último momento. Uno de los portales de Grayskull absorbe a Skeletor y sus esbirros y los arroja nuevamente a la montaña serpiente. También aparece en un capítulo titulado Problemas en Trolla, escrito por Larry Dittilio. En este episodio, Whiplash demuestra un interés por la magia y se alía con el trollano malvado Snoob. Escondido, Whiplash debilita a Montorc, el trollano líder de la Academia de Magia y tío de Orko, con un rayo. Entonces Snoob lo desafía a un duelo de magia y le gana. Whiplash desea aprender magia para que Skeletor lo tenga en mejor estima y si llega a superarlo, lo derrocará. Obviamente es completamente nulo y no tiene ninguna aptitud para la magia. Driel y Orko descubren el engaño y llevan a He-Man y Battle Cat a Trolla para solucionar todo. Entonces es derrotado por el campeón de Eternia y todo vuelve a la normalidad en Trolla. Otra aparición memorable se da en el capítulo llamado La traición de Stratos, escrito por David Wise, quien lo hace debutar como el segundo villano del capítulo. Sin ser especialmente la amenaza principal de nuevo. En esta historia, Skeletor ataca a Bion junto a sus Evil Warriors, el campo de fuerza que protegía la ciudad ha sido desactivado. Entonces Skeletor logra robar el huevo de avión, el artefacto místico que le da la capacidad de volar a los Avionians. Si el huevo no se encuentra en la cima de las montañas místicas, los Avionians lentamente perderán la habilidad de volar. Stratos es acusado de traición por su propia gente y junto a He-Man recuperará el huevo robado para limpiar su honor. Sorceress les advierte que Skeletor escondió el huevo en la zona demoníaca, custodiado por su esbirro Whiplash, quien es originario del mundo subterráneo. Se establece el concepto de que los demonios solo pueden abrir la puerta que conecta el inframundo con el mundo de la superficie solo dos veces por año, mientras que del lado de afuera se puede abrir siempre. Whiplash, al igual que el hombre bestia, es aficionado a criar criaturas infernales como mascotas. Posee varios monstruos, como un anaconda gigante y un dragón. Su principal arma es su cola, que utiliza para golpear a sus enemigos. Logra vencer a Stratos, pero falla cuando lucha contra He-Man. Kral, el señor de los demonios, le dice que debe permitir a los extraños escapar del mundo subterráneo, ya que para salir deberán abrir la puerta, y así ellos quedarían libres una vez más sin gastar una de las dos oportunidades que tienen por año. Sin embargo, He-Man recupera el huevo y logra sellar la puerta aprisionando a los demonios. En la serie animada de 2000X, Whiplash es uno de los Evil Warriors regulares. Su historia es reformulada y mejorada completamente. Whiplash pertenece a la especie de los Caligars, habitantes nativos de los reinos subterráneos de Eternia, territorio conocido como Subternia. Sus aspectos feroces y su carácter belicoso hace pensar a la mayoría de los habitantes de la superficie, que en realidad se tratan de demonios del inframundo. Whiplash es el hermano menor de Ceratus, actual rey de los Caligars, y es considerado un traidor por servir a Skeletor. Su presencia en la superficie aumenta la desconfianza hacia ellos. Skeletor enemista a los Caligars con los Spellians, otra de las razas nativas de Subternia, para que los rumores de guerra dejen libres los pasos subterráneos que conducen a Greyskull. El rey Randor viaja a Subternia para mediar en el conflicto y amigar a las razas, que hasta no hace mucho tiempo eran aliadas. Ceratus y Lord Actis, el señor de los Spellians, sirvieron bajo el mando del Capitán Randor durante el periodo turbulento conocido como el Gran Malestar. Whiplash aparece en varios capítulos, pero solo como un bruto genérico entre las filas de Skeletor. En los cómics de 2000X aparece brevemente durante el volumen 2. Es uno de los Evil Warriors que protege el Templo de Schneider, en donde Skeletor está en búsqueda de un elixir que le permitirá abrir un portal dentro de Greyskull. Allí combate contra Randor, quien finalmente lo derrota. Debido a la gravedad de sus heridas, es llevado a la montaña serpiente para que se recupere. Más adelante, durante la miniserie del volumen 3, llamada El Resurgir de los Hombres Serpiente, Whiplash derriba a varios guardias del Palacio Real utilizando su poderosa cola durante una batalla aérea en el hemisferio oscuro. Luego, el monstruo salta y toma en el aire a Stratos y lo estrella contra el suelo, dándole una golpiza que casi le cuesta la vida. La batalla es interrumpida por los recién liberados Hombres Serpiente. Evil Warriors y Reptiles se enfrentan en una gran batalla cuerpo a cuerpo, en donde Whiplash es vencido por la mirada pétrea de Snake Face. Luego de pasar varios años en el olvido y de casi no tener exposición en otros medios, el personaje es rescatado por la colección Classics, que como siempre reinventaría completamente su bio, ampliando lo que ya vimos en otros medios. Vayamos a leerla. Whiplash, malvado guerrero que golpea con su cola. Nombre real, Torrant Krasut. Después de la muerte prematura de sus padres, Torrant creció amargado bajo el reinado de su hermano mayor Seratus. Después de años en la melancólica Subternia, él hizo un pacto con un habitante de la superficie llamado Keldor y lo ayudó a liderar a sus tropas en una redada contra el ejército de Randor durante el gran malestar. Luego de que el plan de Keldor fallara, Torrant fue desterrado de Subternia por traicionar a su pueblo. Fue tomado por su ex empleador y rápidamente subió de rango entre sus filas, permaneciendo junto a Keldor incluso luego de su transformación en Skeletor, sirviendo como su ejecutor principal en su escuadrón de fuerza bruta. Su piel gruesa y su intelecto obstinado hacen de él mucho más que un rival para los amos del universo, haciendo a menudo que solo He-Man sea el único capaz de vencerlo. Whiplash usa su golpe de cola para causar la perdición y la destrucción. Su última aparición animada hasta la fecha de hacer el video fue en la serie de animación de Netflix Amos del Universo Revelación. Aparece cuando Tila recuerda una misión de infiltración en la montaña serpiente junto a He-Man. Ambos pelean contra Whiplash y lo derrotan. Ya en el presente, Whiplash se ha unido al culto tecnócrata de Motherboard, liderado por Triclops. Su cuerpo ha recibido modificaciones cibernéticas y ahora tiene el poder de generar cargas eléctricas como si fuera una anguila. Es derrotado por Andra y Tila cuando el mecanismo de autodestrucción de Blast Attack se activa. No se sabe si ha muerto o no. A pesar de su escaso uso en las series, películas y cómics, Whiplash ha logrado sobrevivir a través del tiempo en diferentes colecciones. En los últimos videos que estoy haciendo voy a ser reiterativo con esta frase. Aún necesita su reescritura y aparición definitiva. En mi caso particular, lo considero uno de los Evil Warriors más necesarios entre las filas de Skeletor. Ya que es básicamente un tanque blindado. Si les gustó el video, por favor denle like, suscríbanse para ver más videos como este. Y pueden volverse miembros del canal para tener un contacto más personal conmigo y tener exclusividad para ver los videos antes de su estreno. Yo soy Hito y nos vemos en el próximo Motudata.